Por primera vez en México se realizará una elección con urna electrónica en distritos completos y será en Jalisco. La urna electrónica llegará a 43 municipios del estado, convirtiéndonos en un ejemplo de modernidad y vanguardia en el país. Más de 540.000 jaliscienses podremos utilizar la urna electrónica y comprobar que así, votar es más sencillo, rápido y seguro. Vota este primero de julio. Con la urna electrónica cuenta la modernidad, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Más de 540.000 jaliscienses.